Antes de leer este texto que escribí para esta ocasión, quisiera expresar mi pesar por un lamentable hecho ocurrido antier en Tulum, Quintana Roo, México. Una mujer, Victoria Esperanza Salazar, salvadoreña, fue sometida por la policía, por cuatro elementos de la policía de Tulum y de Quintana Roo, fue brutalmente tratada y asesinada, es un hecho que nos llena de pena, de dolor y de vergüenza. Decir a sus familiares, a las mujeres salvadoreñas, mexicanas, las mujeres del mundo, a todos, hombres y mujeres que se va a castigar a los responsables, ya están en proceso de ser enjuiciados y no habrá impunidad. Una característica de nuestro gobierno, a diferencia de otros, es que antes había autoritarismo, se cometían estos hechos con frecuencia y además había impunidad, ahora no, se respetan los derechos humanos y hay cero impunidad, se castiga siempre a los responsables. Gracias. 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 Gracias.